La Comedia La Comedia La Comedia ¿Quiénes volvieron de la semana pasada? Pues todos pe**o No, chécate esto ¿Quiénes son nuevos? ¿Viste? Como 10, güey, no más ¿Qué traes en la mano, mi tío Robert? Ah, mi celular Sí, no, no es el partido de Pumas Échenle la luz a ese güey ¿Quién está tirando un láser? La producción, güey, la producción tenemos un francotirador, güey Esa m***a deja ciego, güey Sí, y también las luces del principio Deberíamos avisar que podría dar Epilepsia, un pedo así Cáncer A lo mejor lo quitó ese huevo Lo dejaron ciego con ese láser, güey Así Empezó así Mire, su hijo nació bien, pero Ah, a ver Como puede ver Esta es su retina Sí Estaba en máximo Sí Bueno, tío Robert A ver, nada más quiero pedirles un favor Siéntate, siéntate Seguro Quiero pedirles un favor, vamos Ustedes saben que yo no soy muy religioso, pero Hay veces que De repente uno se acerca a Dios y dice Diosito, nunca he creído en ti, cabrón Pero si en algún momento vas a mandar una señal Este es el momento Entonces les pido que por favor todos levanten sus brazos a Dios Y pidan por mis pumas Para que lleguen con la final, a la final con el América, güey Tenemos 33 años sin vivir algo así, estaría espectacular, güey Bueno Entonces Oye, ¿no te gustaría que pidiéramos? Que pidiéramos que Rubén no se muera, un pedo así, o sea, no te gustaría Eso ya lo decidió Dios el partido, no, güey A ver, entonces todos por favor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Uno, dos, tres ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¡Cachú, cachú, rara! ¡Cachú, cachú, rara! ¡Oh ya! Escuché un chico ¡Oh ya! ¡Oh ya! Así, güey Sí Sí ¿Sí? Chaparritos No, la gente piensa que yo soy chaparrito, güey? Y luego la gente me ve y me dice Yo estoy menos feo en vivo que en miniaturas Ahorita me vestí como señor migrante, yo creo, ¿no? Como Así como Como cuidador, como portero me vestías Como de esta chamarra no me va a dar frío sobre la bestia Salúdame, buenas noches Sí Así de a huevo Con tu micrófono, güey Como todo Buenas noches, don Buenas noches Buenas noches ¡San Luis! No, tranquilo, ¿no? Buenas noches Buenas noches Trabajando Espérame Un mi rey está bebiendo a otro de otra caseta Eh Enseguida lo atiendo Enseguida lo atiendo Oye, ¿te dio coraje ver ese video del de Puebla? El de Puebla El señor Bueno, al que está bebiendo un chamaco, ¿no? Es un chamaco, güey Que ve a otro chamaco que está en la caseta Sí Se pone sus chingadasos por no hacer bien su trabajo Así que ya sabes, cógelo Haz reír Si no va a venir un mi rey a ver No Seguro estuvo de déspota el mi rey, güey O sea, no es que haya Tenido un error No, sí Todos sabemos que fue el mi rey Un hijo de su puta madre Está el video De hecho, el morro dice Ahí está el video Ese güey podrá decir No, no dice así No dice, está el video Dice medio llorando Y con voz de chamaquito, güey Dice Está el video Ah, pues ahí está el video Ahí está el video No me toques, güey Por favor, sí O sea, soy bien fresa Ese güey ya se fugó, ¿sabías? No mames El morro ya está como en otro país Claramente, güey No, pues es que Lo iban a doxear Se llama el método de En línea, tío Robert Que entre todos nos ponemos de acuerdo De que, oigan Este güey acaba de echar un perro A un caso ¿Qué onda? ¿Nos ponemos de acuerdo Y lo encontramos? Sí Eso es doxear Que te dicen hasta dónde vive El hijo de la chingada Si se pone de acuerdo Eso, mira Ahí está No, manda Pero no hagan eso, güey O sea, tampoco Al piñe Al mi rey este Que maltrató al chavillo Pues seguro Sí le iba a llover Uno que otro ¿Tú cómo ves? Sí ¿Cuántos morenos Que vieron el video Dijeron Uy, no me lo hubieran puesto A mí Voy a ver un chaca A ver, un chaca Que quiere ahí Verdear Tráete un white sican También, güey Un white sican Y un chaca Para hacer las pases Sí, güey A ver Si vino un white sican A ver Aquí hay una güera Pero no sé Si está tan white sican Ah, ustedes son los swingers No, ustedes No, un respeto No, ustedes Ustedes es para otra pelea Ustedes es para Tú contra él Pero en versión Te presto a mi esposa A ver Otra vez está ahí El pato Sueño onírico Sueño onírico Todos los sueños Son oníricos No sé A ver Sí, güey Todos son los sueños ¿Quién se considera El más chaca De esta noche? El más chaca El pato Sí, ¿verdad? A ver Quítate la máscara ¿Otra vez vino el pato Con la máscara? Sí, güey Ala, a ver Si está bien chaca No es pato Es puto Sí Está tatuado Sí Sí, pero tú ya viniste ¿No? Tú ya saliste Tú ya pasaste ¿De dónde te conozco? A la logia no Pero te vi en un open Ah, en un open Órale, puedes Pásale Chica en su madre Te viene en open El aplauso para chaca Ahora, ¿quién es el más Huaychican? ¿Quién su papá Le pagó la universidad De paga? A ver ¿Quién es un huaychican Que represente A los A los Mis reyes? No, nadie Tú tienes cara De mi rey La verdad No, no, no ¿Quién pasa? Uno que te mire feo No, voy a buscarlo No se ve huaychican ¿De qué m***as hablas, cabrón? No, dicen que no Que te vas a la ver Vienen en paz No, que no camines Que no, que no Dicen que no Tenemos un pantonómetro Y no No lo pasaste, güey Perdón Un huaychímetro Que no Sí, necesitamos un güerón Un güero No estás tan güero, no A ver ¿Sí está güero? A ver Este de aquí, tío Robert ¿Lo ves güero? ¿Lo ves huaychican? ¿Lo ves privilegiado? No, güey Tráete una güera, güey No, esa m***a que es, güey A ver, tú La m***a la privilegiado, güey Has estado entre tan pocos privilegiados Que no sabes reconocer uno, cabrón A ver A ver, a ver, espérenme Espérenme, estoy buscando Ah, mira A ver Con permiso No voy a poner el pito en tu chela A ver Ya, los están señalando acá también ¿Y por qué si son huaychicans están hasta atrás ¿Les da pena estar comiendo huarache a cuadro o qué? Están ¿A qué hora sale Slovotsky? Sí Los huaychicanos están hasta atrás pensando que aquí Está rara esta cotorrisa Ese se ve huaychica ¿Cómo te llamas, carnal? Fernando ¿Qué estudiaste? Estudio música Ah, y estudia música Soy guitarrista ¿Guitarrista de qué tipo? Rock Ajá, rock ¿Si es huaychican, güey? ¿Si es huaychican? Si estudia rock este Sí Esa delgada línea entre estudio música O es muy rico o muy jodido, ¿no? Es Sí, güey Sobre todo si es rock, güey O sea ¿Quieres decir rock? O sea, puedes Ser de Caifanes o del Aragán, güey ¿Sabes? Ah, Caifanes era lo Fresa, mamón Estás bien Y ya vi una huaychican, güey A ver Ay, ¿por qué? ¿Por qué es morra de pronto? No No, pues no sé, güey Yo no soy su papá ¿Cómo te llamas? Ay, no, Carolina ¿No, Carolina? Qué bonito Ya ves, trae un nombre de huaychican No, Carolina ¿Quién es? North Carolina Ven, pásate Pásate Ya viene Tráite tu bolsita Está muy huaychican Mira Ponte tu bolsita Que vean que traes dinero Vamos para allá A ver, siguiendo a la cámara A ver Eso, tío Robert Sí la encontré Cojocita, tenemos una huaychican Acá escondida Qué chido, tío Robert El aplauso para los huaychicans Pásale, pásale Ay, perdón el tiradero Sí Perdón, pero este show Es de la semana pasada No barrimos Güey, no hubo luz Y la gente se tuvo que regresar Güey, si es huaychican Ni me esperó la culera Mira Espérame O sea No ¿Cómo te va algo mal? La patrona nunca espera La servidumbre No sabías Gracias Qué linda Pásale, pásale A ver Sí Adelante, señorita huaychican Siéntate ¿Se ve huaychican o no? Sí Les dije Se llama Carolina Sí Parece que estamos haciendo casting Para Marte duele dos Güey, ¿sabes? O sea Como si Ulises vendiera piedra ahora Ulises ya vende crico Bueno ¿Qué tan huaychican eres? Vamos a hacer un huaychicanómetro ¿Conoces a San Miguel de Allende? No, no ¿Conoces a San Miguel? A ver, puégate el micro No, no, no ¿San Miguel de Allende? Ah, sí Es que se entendió ¿Conoces a Miguel de Allende, pendejo? Sí Yo hasta dije No, mames el cojo San Miguel ¿Conoces San Miguel de Allende? A ver Ahí te veo ¿Tienes sombrero huaychican y todo De San Miguel de Allende? A ver, escúchame Escúchame ¿De niña fuiste a Disney? No ¿No fuiste a Disney? No ¿No conoces Disney? No ¿No conoces Disney? No Ah, no, pues No soy huaychican Nada más me quería ligar el tío Robert Dice, ya O sea ¿Nunca te llevan a Disney? ¿Ha salido del país? Sí ¿A dónde? Dilo Dilo Europa de viaje de quinceañera A ver, déjala contestar ¿Qué país es? Estados Unidos Micrófono, micrófono, micrófono ¿A la India? ¿A la India? Ah, conoce a tu familia ¿A la India? Sí Se les dice de otra manera Pero a ver ¿A la India? ¿A dónde más? A Estados Unidos Canadá Italia Francia No, así es huaychica No olvídalo, olvídalo Me costó, me costó Nadie me lo pagó ¿Nadie te lo pagó? No O sea, ¿qué se refieres con que nadie te lo pagó? A la India fui por trabajo O sea, el trabajo ¿Y lo encontraste? Y lo encontré Me encontró y me lo pagó Por eso ¿En qué trabajas, Carolina? ¿No se puede decir? Trabajo en Ford Ahorita ¿Trabajas en Ford? Sí Ok Vengo de la fiesta anual Por eso Vengo medio peda Pero sí Vienes de la fiesta anual Por eso vienes medio peda Por eso no me acerco bien el micrófono Sí, por eso A ver, tú, carnal ¿Alguna vez has tenido un Ford? No ¿De juguete cuenta? Sí ¿Tú conoces Londres? No sé Pero sí conoce una India A ver, ¿tú has salido del país? No, no he podido ¿No? ¿Nunca has salido del país? No O sea, ¿hasta dónde conoces? ¿Qué es lo más lejos que conoces aquí de Ciudad de México? Oaxaca Puro Valerio Oaxaca Lo más lejos que conoces es Oaxaca Sí, creo que sí ¿Y lo conoces porque fuiste a pasear o porque fuiste a...? Se te murió un familiar No, me invitaron, me invitaron de paseo a un... O sea, ¿hacia el norte no conoces Monterrey? No Sonora, Chihuahua No, Sonora no, tampoco Sonora Grill Sonora Grill No he entrado, pero... No he entrado No he entrado, pero sí he pasado Sí he lavado un coche afuera, dice ¿A qué te dedicas tú, carnal? Bueno, pues... Reparo computadoras y celulares Y... Robados Dice, reparo, la verdad me los llevo La verdad no Reparo, los flexeo También hago como grabaciones de personajes y cosas así Ah, tú sabes hacer voces, ya me acordé de ti Sí Claro Lo vi en un open mic y a veces sí se rifa unas voces, tío Robert Ah, sí A ver, échate una voz Hola a todos, soy Homero Simpson Y estoy aquí en el pool de patos, creo que grité bastante fuerte A ver, es jodido, pero talentoso A ver, Carolina, tú tienes... Tío, es que lo malo es que él solo te sabe hacer personajes que salieron en TV abierta Eso es... Sí Ya le pides uno de HBO y es así de... No, ese no te lo tengo, güey, dice no Puros de TV abierta, por favor Carolina, ¿sabes que tienes algún talento? No ¿No? ¿Talento escondido o nada? ¿Y lo saben tus jefes en Ford? No saben No saben que no tengo ningún talento No, ¿algo o no? ¿Alguna gracia? Cantar, bailar Tomar Tomar Tomar, no le hagas así Tomar Me acabo unas yo sola, dice no No, sí Lo mío es Tomar Sí Ok, bueno, este... ¿Cuánto... nada más de... ¿Cuánto años tienes tu cariño? ¿Yo? 34 ¿Es mayor o menor que tú? También tengo 34 ¿Con quién vienes? ¿Con quién vienes tú? Con mi novio ¿Con tu novio? Ah... Así estaban en Amarte Duele, tranquilos Así empiezan todas las novelas Tranquilos Este... A ver A ver, dice A ver ¿Qué tanto te gusta que tus parejas se bañen diario? No mucho ¿No? ¿No importa? No, no, no Que hasta se les hagan rastas y así, no, no Oye, ¿tu novio alguna vez te llevó serenata? ¿Tu novio alguna vez te llevó serenata? No ¿Tu novio sabe hacer voces como la de...? No, tampoco Hazle otra voz, hazle otra diferente Hola Soy el diablito ¿No quieres salir conmigo? A ver Eh... Mira Carolina Yo entiendo que ser white sican no es fácil No soy white sican Espérate, es que ahí te va El primer síntoma del white sican Es que no sabe que es white sican Sí De repente es como de Güey, yo fui a la India y me lo pagué yo solo, eh O sea, es como de No entiendes tu privilegio Sí O sea, no es como que de repente apareciste en la India, ¿sabes? O sea, no es como el osito gris y que de repente, ay, el polo norte No, o sea Es... Te pregunto ¿Cuántas cosas te preguntaron en la visa? Poquito, ¿no? Te la dieron luego, luego Ese güey no lo deja ni acercarse, o sea Que regresan a Honduras, dice Vengo a pedir la visa mexicana ¿Cuál pincho hondureño? A ver Carolina, ¿qué shampoo usas? ¿Qué shampoo? Garnier Garnier Eh, Garnier Garnal ¿Qué agua usas? Pues cuando cae La de la pipa, ¿no? O sea, ¿ya le viste su pelito Carolina? Está bonito, está sedoso Está sedoso Está sedoso A ver, ¿cuál es tu cantante o intérprete favorito Carolina? Me gusta el metal ¿Te gusta el metal? El oro, la plata Lo que brille Lo que brille, soy blanca Lo que brille ¿Como qué banda? Acércate al micrófono ¿Como qué banda? Pues no sé Una que se conozcan de talita Una que se conozcan Una que se conozcan A ver ¿Ya ven cómo es despectiva desde ahí? A ver, una que se conozcan A ver ¿Qué tocarán ahí en Una facilita Una que hayan puesto de chiripada en la Z A ver Ok, Metallica ¿Y a ti qué música te gusta? Pues, escucho de todo Pero también fui metalero muchos años Sí, de verdad Ya ves, ahí se va armando A ver Pero metalero, metalero O reciclaba ahí Para el kilo Bueno, primero fui emo Primero fui emo De hecho salgo en el video De los emos contra los punts ahí Tenemos una leyenda en el escenario Soy el que agarra a la chava Si has visto que hay una chava Que se quiere pelear No me lo sé de memoria tampoco No me lo sé de memoria ¿Qué es una película de Woody Allen? No, güey Yo también puedo ser mamador Una que conozcan Güey, ok Dime una cosa ¿Qué desayunaste? ¿Pollo con arroz? ¿Pollo con arroz? ¿Qué significa eso, güey? ¿Pollo cómo, güey? Una pieza de pollo rostizado Con arroz, frijoles, tortillas Y una salsita Por 30 pesos en mi colonia Eso ¿Por 30 pesos? Pero ¿por qué le dijeron bravo, güey? Así, bravo Hoy lograste comer, canal bravo Síguele chingando, güey No te rindas No te rindas Igual cenas Carolina, ¿qué desayunaste? Huevos con opales ¿En serio? Es que no vino la chacha, dice Entonces Sí, todos los días desayuno, dice ¿Todos los días desayuno huevos con opales? ¿Por? Me gusta ¿En la dieta? ¿En la dieta? Sí ¿Es dieta? ¿Y le quitas la yema? No, completo ¿Huevo orgánico? No, no Huevo orgánico Nupal cultivado ahí en mi propia casa Sin baba Libre de baba Nopal libre de baba Nopal de la India No, no A ver Un último ¿Tienes pareja? No Es que a la gente le mama eso, ¿no? O sea Juntar al pobre con el rico Así de Patrocínalo Oye ¿Y te sabes meter a casas así como en amar te duele? Seguro Sí, va Depende la casa Échate otra voz antes para ver si ya la convences Me canso, Gans Vamos a salir Tú y yo ¡Puchicaca! El presidente ahora Imagínate Ah, que güey ya viene aventado Sí Sí, o sea Ese güey le valió madre que hay un güey ahí así de Mi vieja ahí medio peda Yo aquí Sin saber hacer una puta voz La próxima que estén en el acto así de De veras no sabes hacer ninguna voz Ya mi amor Hazme una voz Es que eso me prende Bueno, ya Carolina Tiene tres meses de ese pur de patos Deja de abrazar las pinches cuerdas del tendedero ¿A qué te recuerdan o qué? ¿Y tú qué opinas de los white chickens? A ti no te hemos preguntado ¿Tú qué opinas de esos white chickens que son? No, de los pobres Bueno, ¿qué opinas de los pobres? ¿Qué opinas de los pobres? La neta No, pero una cosa Debería haber menos, ¿no? ¿Qué? Debería haber menos pobres Hay que desaparecer a los pobres No Desaparecer la pobreza, no los pobres, tío Robert Pero al desaparecer la pobreza, desaparecer a los pobres No, pero Pero, o sea Es distinto Sí, pero es que ese era el truco de la pregunta Nada más que la cagas No es lo mismo desaparecer el judaísmo Que desaparecer, ¿sabes? Pero no quieres desaparecer el judaísmo Pero la pobreza sí hay que desaparecerla ¿Qué? Que, bueno ¿Para qué me llaman si no me dicen nada, pendejo? Tío, tío, ¿qué? Estoy seguro que tienes instintos white chicken en ti Que no has reconocido Por ejemplo Si yo me pusiera a hacer tortillas a mano ahorita ¿No te darían ganas de tomarme una foto y decir nuestro México? No Eso es ser mamador ¿Sí? Sí Eso No te sale en ningún Nuestro México en ningún momento No puedo ponerme sombrero en Tequisquiapa ni nada Pégate, pégatelo Así duro, duro Así Yo sé que suena bien gráfico Pero así, por favor Ya estás acostumbrado Sí, se necesita ¿Qué pasó, güerita? Estamos ¿Qué pasó, güerita? Llévese chido, güerita Es mi llevada, güerita No, cuéntanos la peor experiencia que has tenido con un pobre Bueno, seguramente Que me haya invitado una mona, tal vez ¿Cómo? Que me haya invitado una mona ¿Te querían invitar una mona? Sí ¿Quién? Pues un pobre ¿Pero dónde? ¿Cómo fue? No me acuerdo Así andabas Iba en la prepa y conocí a mucha gente del CCH Uy, qué ruda Así como me ves, conocí a gente del CCH Ay, donde me ves, una vez arranqué un carro caminando, ¿eh? Algo así Sí Sí Empujones Una vez me subí al metro Transbordé ¿Cuándo fue la última vez que usaste al metro? ¿La primera vez? La última vez Hace dos semanas ¿A dónde fuiste? A París A París Fue el metro de París, la verdad, sí Del hotel donde me quedaba la Torre Eiffel, allá ganó el metro Está feo, dice el metro ¿A dónde ibas? A San Pedro de los Pines Pero yo vivo por el Rosario también ¿Pero qué? Por el Rosario ¿Tú vives por el Rosario? Sí ¿Qué parte del Rosario? Por ahí Por ahí, sí, también no te voy a decir todo Por el CCH Escapotzalco Por eso Por eso conoces el CCH Escapotzalco Ahí por el Tesozomoc Sí Por ahí Eso es fresa, güey, no mames Dicen, güey Yo he robado ahí, güey, obviamente es fresa ¿Qué no es fresa? No es fresa No, yo lo que le digo a la gente es que Pues entre white-seekans y jodidos Debemos llevarnos bien Yo sé que a veces es un poco Pues cómo decirlo, desesperante Que el white-seekans diga No, güey Me maman los tacos, güey No, güey Yo soy bien taquero, güey La caguama y todo Y estaciones su Tesla O sea, sí, sí Sí como que dices chales Pero tenemos que entenderlos, güey Ellos no saben Que son privilegiados Y al revés también, güey A ti se te hace muy pinche normal De repente decir No, mames, güey Cien varitos para mis caguamas de mañana, güey Y emocionarte, güey Depende Al pobre es muy fácil hacerlo feliz, güey Tiene tantas carencias que de repente Carnadito, te regalo 500 pesos Y dices No, mames, este güey me hizo el mes, cabrón Aparte Pero el pobre tampoco es consciente De que es tan pobre, güey Aparte entre la banda morena Pues Como somos menos elitistas Con la congeniedad Pues hay menos down ¿No? Eso es ¿Cómo que menos down? Hay más downs blancos que morenos Eso es un hecho, ¿no? O sea Yo no hice la estadística La hizo el Inegi O sea, es como Deja, busco la estadística del Inegi De ahí más down blancos que morenos A ver, entonces Basado en tu estadística Los que son morenos son pobres Y toma eso, tío Robert Yo cuando hablé de morenos Acabas de decirlo ¿Qué dije? Fue el cojo O tú Ah Es que no todos los morenos Aparte los morenos aguantamos más estar pedos Y no nos apendejamos tanto todavía Aparte Si o no salimos al sol y dices No hay pedo, ponte tu bloqueador Yo estoy chido Ando Sí Es que los guachican a todos los morenos Nos ven iguales Ya te diste cuenta Así de Tú lo dijiste No fue el cojo Tú no eres el cojo No, pero el chiste de esta dinámica era Pues Exhibirte Exhibirte Hacer las paces, tío Robert Hacer las paces Ah, sí, hacerlas Se puede andar la mano Como entre un guachican y un pobre Pero no soy guachican Y él no es pobre 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 No soy guachican Y él huele feo No, beso de cuatro ¿Qué es eso? El novio, el novio Los swingers, los swingers Eh, beso de cuatro No, obviamente Obviamente es una broma Sabemos que no eres guachican No estarías aquí Exacto No sería tu fan, tío Robert Dice No soy guachican Soy tu fan Este No, pero es Es bonito que de repente Se suban dos personas Que Su vida ha sido tan Se ven tan distintas ¿No? ¿Por qué? ¿Porque no tengo rastas? ¿Alguna vez tuve rastas? ¿Alguna vez tuviste rastas? ¿En dónde? En la prepa En la prepa Dice Claro No entendió mi guarrada Pero está bien En la prepa Dice Ya después me puse a trabajar No, es cierto También que ibas Carolina Sí No, no, no Está bien Ya, por favor Este Basta Guachicans Y pobres Deben llevarse bien Dice Güey, no Sí, güey Siempre es bueno Tener Un amigo guachican Y los guachicans Siempre es bueno Tener un amigo jodido, güey Porque Te sacan paros Te dijo jodido Por tener rastas Yo no sé Y No, no, no No te lo dije O sea Porque desayunaste Pollo rostizado Porque Y traes tu máscara De patito, güey Gracias, amigo Ay, qué lindo Sí está súper lindo En serio A mí sí me gusta Que hayas hecho el detalle, güey Gracias, güey Hola Cosas de pobre, señorita Con permiso Y entonces Tío Robert ¿Los puede seguir preguntando? Ahorita no puedo entrevistar Chido Porque traigo la máscara No más Qué pinche pato Tan pobre No No, este No, pues bandita Un aplauso para Para Carolina Y el rastudo Que se me olvidó su nombre Muchas gracias Muchas gracias Suerte ¿Creen que me puedan subir A la logia? Después Es que Es el pedo De los pobres, güey Les das la mano Los ayudas, güey Y el abuso, güey Por eso entiendo A los guaysicas Oye, te regalo esta ropa Ah No la tienen talla más grande Oh, que tu puta madre, güey También le barro Sí Sí Carnal, a ver Siguiente semana Tienes No, pero a ver Tienes que mandar Tu video Con el Mora Ya lo mandé Ah, pues te tienen que seleccionar Güey Sí, hay que meterlos Bueno, yo ya lo vi La siguiente La siguiente La siguiente Hoy ya tenemos los tres Carolina ¿Tú tienes alguna petición Para nosotros? No, ninguna No me vuelvan a hablar Por favor Pueden borrarme Pueden blurearme la cara No me graben Ok Güey, sí, cándese Entonces Pues mira Tú que eres de Ford De este güey Es Bronco Parece de Bronco Bueno, cámaras Muchísimas gracias Nos vemos La que sigue Esto es Todo Éxito Cuídate mucho Dame un abrazo Carolina Para que nos vean Que no eres güey Sí Sí, me la quedo No Póntela hoy Y me la das Salúdame a tu novio Cada que quieras ponértela Te la pones, ¿vale? Gracias güey Ahí está Gracias el Diego Esta es la cara Del biólogo camarógrafo Por si se lo ha preguntado Así se ve Del de la hora Esta es la cara De un verdadero Jodido De un güey Que sabemos Que de verdad Está valiendo Mucha verga Oigan Una cosa Sé que tienes ahí Unos swingers No, pero son los de la Ya pasaron Ya pasaron A ver Son los de la vez pasada Ah, es cuando estaba yo Enfermito, ¿verdad? Estaba yo malo Ya me acordé Me mandaste mensajito ¿Y qué me dijiste? Ah, que me recupera pronto Yo ya dije Oye, espérate Tranquila No, este A ver La vez pasada Estaba muy interesado Y que se hiciera el show Que no se pudo hacer Porque reventó El Alexa El transformador Muchas gracias Ay, los trans El transformador Reformadores Pero Tenemos un invitado Muy especial Para El salón de la fama De los discapacitados Pero no sé Si vino hoy ¿Si está? Bolillo Si vino Bolillo Pásate carnal Ven A ver A ver Un aplauso Para Bolillo Si Parece Bolillo Y viene de De Elmo O de Santa A ver Eso te salve el culo ¿Viste? Te ibas a sentar En el micro ¿Qué pasó Mi Bolillito? Hola Bolillo ¿Cómo estás? Yo sé lo que se siente Y Superman también Sí Oye ¿Y cómo Cómo fue Que quedó así? Cáncer 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 ¿Por qué está así Tan todo jodido Este Este mamífero? Porque Tuvo un problema En la columna Hace como dos años Lo tuvieron que operar Y La rehabilitación Ya no Fue suficiente Para que Se levantara Con las patas de atrás Órale Y Para cagar Si es un pedo ¿No? Necesito de mi ayuda Todo el tiempo Qué lindo Sí Qué hermoso Y no era más fácil Ya sabes Buenas noches No Porque no estaba sufriendo Lo mismo le dijeron A tus papás Se pendejo Oiga don Con permisito Y no seré más fácil Buenas noches Ríete bolillo Ríete Oye Si te ganan En una carrera Si me ganan En una carrera También al tío También al tío No Me la pela Sí Pero en algo así Como arquitectura Un pedazo Él te sabe leer Oye Si le quitas la carrera ¿Se va y se parte su madre? No No Pongámoslo a prueba Ahí va Ahí va Bolillo 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 No se va Bolillo No te mates Vale la pena Era una broma Déjalo suelto ¿Qué tal que queda bien? No mames El bolillo Es a toda madre Cabrón Venimos vestidos igual Bolillo No te vayas a partir Tu madre Otra vez Bolillito Bolillito Ay que mozo El bolillo A ver dile algo Oye y Llegó a tener sexo Antes de ¿Sí? Remojó bigote Ah que chido Imagínate Ya no usarlo Nunca más Sí, sí, sí Conoció el amor Es bien tranquilo El bolillo Mira fue a saludar A todos Bolillo vete Para allá Por la Por la rampa Por la rampa De en medio Ahí va, ahí va Ahí va Ah la gente ama ¿Cómo ven una hora De puro bolillo? Así Como el pobre Oh que la verdad Oh mames Sí ¿Y es el único perro Que tienes O tienes uno sano? Es el único El único Ok El dueño De las quincenas Está súper lindo ¿Cuántos años Tiene? Dijiste Diez Diez Ah ya tiene diez años Diez y dos en la silla Diez y dos en la silla Órale No Allá lleva dos en la silla Pues mira Obrador lleva cinco Igual no hace nada Nomás se pasea Dice Que se parece Al presidente A Bolillo Que re bueno Para los videos De YouTube Oye Este Y hace alguna gracia Si sobrevive Cabrón O sea Anda con buena cara A pesar de que no mueve A ver Bolillo Haz el muertito Dame la pata No da la pata Oye Se cae Y nunca te lo has cogido Ahora que no siente Primero la gallina Y luego el perro ¿Qué pedo? Oye Por ejemplo Si ahorita se cagara Traes bolsita No Siento que no Güey Pero se la pasa toda madre O sea No tiene un pedo Güey Ya se la sabe ¿Circula diario? Trae doble cero Circula diario Aparte Es híbrido ¿Es que? Es híbrido Es coche híbrido Es híbrido Sí a veces es Mira que lindo Mira cojito Bueno Ya con esto se abre El salón de la fama A humanos Que han salido delante De una tragedia Y perros ¿No? Y mascotas Que ya Ya pueden estar Tío Robert Que un día nos traigan Un perico ahí También que tiene Prótesis Estás muy cansado Como un No 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 Un periquito Yo nunca le he hecho eso Está bien bonito El bolillo A ver Vamos a hacernos Todos los dormidos A ver Que hace el bolillo A ver Todos Todos A ver Una Donde no estén dormidos Una Dos Tres No te cojas Del tío Bolillo Ya se fue Bolillo Bolillo ven Oye Y si Si le Ya se fue Es ninja Aparte El hijo Y si le pones La pierna No te coge No Date En esta En la que no siento Y una pregunta Que seguro Te quieres hacer el cojo ¿Por qué estás tan mamado? A chingay Yo iba a preguntar eso No Si ya se ¿Por qué? ¿Por qué estás tan Delicioso? Por levantar a bolillo De tanto levantar a bolillo Ese güey levanta a bolillo Diario Y velo Cómo está Pan dulce Todo Ese güey levanta a bolillo También levanta a bolillo ¿Tú también levantas a bolillo? ¿Por qué no estás así? Pues no sé Pero tampoco estoy así No mames El bolillo Es a toda madre Sí ¿Y te da mucho Por cuidar Discapacitados? Ok bueno Animales y mascotas Animales y mascotas Solo blancos Dile Pinche perro White sican Un perro negro Lo matan Ok bueno Te invitamos Para lo siguiente Traigo Dos mil pesos Por bolillo Te vendo solo el carro ¿Me vendes todo el qué? Solo el carro ¿Solo el carro? Dos mil El carro Dos mil quinientos Y el cojo Oye me pendejo Para que no pierdas este Es la cuarta vez Que me vendes Es la cuarta vez Ya le voy a decir A la gente Que es fraude No No la verdad Muy contento De que hayas ayudado A Bolillito Estoy seguro Que es un perro Bien lindo Lo estamos notando Mira Es que sonríe Se reconoce Se reconoce Mi querido ¿Cómo te llamas? Eric Eric Que pues Otro en tu lugar Si hubiera tomado La decisión Que yo te dije Entonces Qué chido Qué chido Que lo hayas Le hayas dado Una oportunidad De vivir a ese perrito Mira Un aplauso Para Bolillito Chales Ya te quiero despedir Pero no mames No puedo dejar De ver a Bolillo Lo traigo más seguido Mejor Seré chino Cabrón Que me lo quiero comer Dice No, no mames Que a toda madre Es en estos momentos En que uno dice ¿Por qué entre huensicas Y cancipobres Debe haber tanta distancia Al final de cuentas De los dos lados Hay minusválidos ¿Sí o no? Sí Sí Y no Y dijera uno Pues piche Bolillo No puede ni caminar Si se acuesta No Dice No hay pedo Yo voy a dar los pasos Que tenga que dar De hecho Corre Corre conmigo Y con mi novia Que está por allá ¿Tienes novia? ¿Van de? A ver rápido Que pase la novia Ya nada más Para despedirnos Y tener excusa Que pase la novia Oye En su casa Tener pasión de perrito Es así O es así Arrastrando un poquito Como pollo abierto Así Con las piernas dormidas Dice Sobre todo Que no sienta De las piernas Sí Qué bonito Ay Qué hermosa Ay Ya ladró La quiere mucho Ponle el micro Para que se escuche Lo que dice Cuarta fila Cuarta fila Cuarta fila Y sí Y sí ¿Verdad? Hazle la pregunta Si merece estar en la cuarta fila Yo No, no, no Un respeto Un respeto Aparte Su novio está bien guapo Bueno ¿Tú cuánto tiempo llevas con él? Dos años Tres meses O sea A los tres meses Se le quedó inválido su perro Cuando lo conociste Sospechoso, ¿no? Qué raro De hecho Solo se levanta Cuando nos ve Teniendo acción Ah, lo ponen A ver Solo se levanta Dice Le gusta aplaudirle Ay, mira Qué bonito perro Pero entonces ¿Sí fue luego, luego? No, cuando yo lo conocí Ya estaba así Ya estaba así Lisiadón Pero se va a correr Con nosotros A reforma Pues una rodada ¿O qué? ¿Cómo se dirá El perro? Una rodada Una carrera Sí Al autódromo Dicen Yo creo que sí Ha de sacar de pedo A los otros perros ¿No, tío Robert? O sea, como que Sí los otros perros Han de decir Güey Ya las máquinas ganaron Ve ese cabrón Ya se lo chingaron Parece un transformer A media transformación Güey Ve por la pelota Le dicen Ve por la pelota Mira la pelota Ya se va Mata, destruye Atropellelo Ya Ya El encantador de perros Y el encantador de puercos Mira pinche mamadito Güey No, pues muchas gracias Muchas gracias por haber traído A Bolillo Es un gran ¿Qué pasó Bolillo? Así son todos Les pones el micrófono Y ya Ah, no, ya No Cámara Bolillo Bueno, pues muchas gracias Por Por traer a nuestro Amiguito Qué lindo Mucho éxito Que sean felices Ustedes que están sanos Y caminan bien Qué bueno que vinieron Hazlo feliz por mí Qué bueno que viniste Hasta luego Que te vaya bien Sertuda Aquí anda alguien con muletas Tú, Robert Tú dándole atención a un perro Y aquí está Un humano ahí Todo jodido también Y tú A ver Pambazo dice ahí Tú dándole atención a Bolillo Y tenemos aquí A telera de tres días Si lo subes Y se pone a dar vueltas Como Bolillo A ver Cámara Vengan para acá Por favor Déjame preguntarle ¿Por qué andan muletas? Ay Ay ¿Eh? Ya hice más que el bolillo A ver Antes que todo Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Por qué andas en muletas? Buenas noches Tuve un accidente en la moto ¿Hace poco? No, ya tiene tiempo Unos tres años ¿Tres años? Ah ¿Y vas a estar bien O ya valió verga? Pues supuestamente sí Pero pues hay Con sus defectos ¿Y con quién vienes? Con mi esposa ¿Y ya estaba jodido Igual que el perro o boludo? ¿Ya la agarraste jodido? No, estaba bien Estaba bien Dice No, estaba bien Se me descompuso A medio camino Como un suro Que compras Y se te desviela después Dices Vale, a ver Ya, ok ¿Y estuvo chido El accidente de moto o qué? Sí Me desmadré la pierna El brazo Y la clavícula No Duérmanlo Ya duérman Ese sí quedó más jodido Si duérman Y le pregunta a la esposa ¿Y hoy no era más fácil? Oye ¿No era más fácil? Ya sabes Todavía hay mucho que dar Todavía hay mucho que dar Eso, qué chido Esa es la actitud Si ese perro Que le limpian el culo Puede Ah, huevo Huevo No, eso sí me puedo limpiar solo Sí Oye, ¿y de...? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Ahí le pregunta a la esposa ¿Todo bien? ¿O no? ¿Tú cómo ves? Sí, o algún problema Sí Bien Sí, bien Bien Pues lo único que le quedó bien No, también otras cosas Pero sí Sí ¿Sí se rifa? Sí Bueno Pues qué chido Ya no tengo más discapacitados Tengo más que este Pero, ¿qué te parece que mejor hacemos la dinámica especial? La de, ya sabes, la de ponerse la ropita La de la nariz pintadita Ah, el oso, el oso, sí El tiosito ¿Lo debes, tiosito? ¿Quieres, tiosito? Lo debes Sí Pues va Lo debes Búscate a alguien que tenga problemas y que venga el tiosito Oye, ¿y no fuiste a la cuarta fila esta vez, eh? Eh Ay, bueno Oye, no Digo, a mí no Nada más para saber si hay Pero Ese güey El de la tercera fila me dice Es acá, es acá Pregúntale a ella, pregúntale a ella Aquí puro cabrón, puro tornillo Y estas tres señoritas que Aquí está la swinger Swinger, ¿mereces estar en la cuarta fila? A comparación del año pasado, sí ¿Ah, te hiciste algo? No, subí de peso Pero, ahí voy Ah, bueno ¿Por qué te están dando dinero? Ah, porque Porque compré bebida para seguir pisteando y disfrutando el show Ah, órale, órale Está bien A ver, camínenle para allá Se ha quedado atrapado aquí el mesero Qué poca madre A ver, mija ¿Mereces estar en la cuarta fila? Por supuesto Ah, ya sé A ver, a ver Ches Marranos Tú quieres ¿Tú quieres presumir tu vieja de agua? Por supuesto Pregúntale a mi marido ¿Sí? ¿Sí la arma? Sí, la verdad es que sí ¿Que se venga para acá? ¿Vienes con los swingers? ¿Te vas a ir con los swingers? ¿Por qué te cayó un gordo? No venía con ellos, pero ¿Mueve mucho los pies? Sí, de hecho sí Estás moviendo mucho los pies, cabrón Te dijo Así no vas a salir con algo, oye Ok, ya vamos a seguir ¿Tú cómo te llamas? Sarai ¿Sarai? ¿Mereces estar en la cuarta fila? Sí Ay, ¿tú cómo ves? A huevo Si digo que no, me las quita para siempre, güey Es un tipo muy callado, güey A ver, a ver acá ¿Qué pasa, mija? ¿Mereces estar en la cuarta fila? Claro ¿Sí? ¿También? Hoy vienen como muy seguras de sí mismas, ¿no? Sí Como que ven al bolillo y dicen Chingues, madre Ese güey me inspira a creer en mí A ver Traigo mi push-up que me ayuda a caminar ¿Cómo te llamas? Hola Viviana, hola ¿Miriam? Viviana Viviana Dice este güey No, no sabe qué es la cuarta fila Es que es mi hermano No le pregunten a él, por favor No, no mames No, güey Sí Pero ya entendiste que es la cuarta fila, ¿no? Ya Ya me explicó ¿Mereces estar en la cuarta fila? Sí ¿Sí? Sí Sí Oye tú Hermanos, enséñale No, a mí no, al público O sea, yo solamente soy un instrumento del público No, pero ¿por qué piensas que sí? Pues porque tengo con quién Son de Monterrey Son de Monterrey, no Ok, bueno Entonces, ya me voy a cambiar Sí, tío Robert Porque ya me cagué Me voy a cambiar y me voy a llevar unas imágenes Mientras que vi ahorita de las chichonas Dice el tío Robert Voy aquí atrás Ya coleccioné imágenes No Vamos a pasar a la sección del tiosito Robert Donde la gente cuenta sus problemas Algo que quiere que le ayudemos De parte del tío Robert y yo Puede entrar incluso el público El elenco de allá atrás Para resolver algún problema que estén enfrentando ¿Alguien quiere participar de esta sección? ¿Alguien necesita hablar? ¿Tú quieres platicar algo? Hay algo, a ver A ver, hay algo que quieres decir tú ¿Qué quieres decir tú? Para ver si te llevamos con el tiosito Robert A ver Mi problema es Que quiero vivir en una zona Guaycican de la ciudad Pero no gano un salario guaycican Para poder pagarme esa renta Pero eso es lo que nos pasa casi a todos ¿No? Sí Somos todos A ver Bueno, es buena Es buena Creo que nos pasa a todos un poquito A ver Por allá No se pueden poner de acuerdo Del mismo lado para que camine yo A ver Venga Y yo no les doy ternura Me arrastro también como el bolillo Y no les doy ternura A ver, tú A ver Échale ¿Qué tienes? No, yo soy penudo Yo soy penudo Penoso Se dice Penoso Penoso Sí, los pitudos de la quinta fila A ver ¿Qué tienes? Cuéntanos Cuéntanos Cuéntale Cuéntanos A ver ¿Cómo lo explico? Pues He estado teniendo problemas con mi jefa Entonces ¿Tu jefa de trabajo o tu mamá? No, de trabajo ¿Por qué? ¿Qué tienes con ella? Híjole ¿Sexo? No, no, no No, es de sexo no Es respetuosa Es muy respetuosa No, ¿qué tienes? Este Pues es Este Es muy mandona Es muy mandona Y respetuosa A veces A veces No, me haces una foto Yo con el bolillo Aquí así No mames Los matamos de ternura Cabrón A ver A ver A ver Dice A ver Que se la Que la fecunde ¿Quién gritó ¿Qué quiere que le haga un hijo? ¿Quién fue? A ver A ver A ver A ver Es que Esta si tiene problemas Si quiere un hijo tuyo Ven por favor A la verga Este Voy a estar fuera una hora Dice Pásale Voy a salir del programa Un ratito Cárgame 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 Espérate Voy al escenario Con Jorita Ven con Sigue buscando Si, si, si Yo aquí sigo Tío Robert Llévatela Llévatela Pásale Pásale ¿Cómo te llamas? Ivonne Ivonne Espérame Tío Robert Antes de que sigas Sigas ahí Aquí tengo una familia Que tienen patitos En la cabeza Todos Órale Cuánta verga me vale Sí Ninguno trae falda Trae patitos en la cabeza Se ve re bonito Ay Ok Este Oye Ok Pregúntale con quién viene Porque yo estoy aquí Al lado de él A ver La pregunta del millón ¿Cuántos años tienes Ivonne? 30 Y la gente Tírala 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 No Es una Es una edad bonita Es una edad Es una edad bonita ¿Y con quién vienes? Con un amigo O sea no va a haber Perdón Perdón A ver Si eres amigo Estoy aquí de corresponsal Tío Robert Y si estamos aquí Oye Espérame tío Estamos aquí En la friendzone Estamos en Transmitiendo desde la friendzone Transmitiendo desde la friendzone Si es usted un amigo Es correcto Órale pues La trae usted parada Siempre que sale con ella Eh A veces Eso Hace frío aquí en la friendzone Tío Robert ¿Cómo están allá en el escenario? A ver déjame seguir platicando con ella Oye Y esa huevo Lo del hijo no No podemos negociar Oye tío O sea Es que Pues no sé O sea Un hijo es mucho pedo Ahorita porque hace mucho frío Pero Vemos Vemos el clima Si veo que traes tu chamarrita y todo Oye no quieres un micrófono mejor tú Ahorita que ¿Quieres un micrófono? Chava Señorita Chava Chava Dice Chava Oiga No quiere un ¿Y cómo ¿Cómo viste albolillos? Súper tierno Sí Me despertó un lado muy tierno de mi sierra Me despertó un lado tierno Es que me está haciendo algo en el cuello ¿Qué pedo? Espérate Ah ¿No eres Santa Claus? No No Soy el tiosito Este Que se pegue más el micro Tío Robert El de la mano Pégate bien el micro Oye ya ¿Qué te dedicas Carolina? Soy enfermera Hola enfermera Ya chingaste tío Ya casi te toca Ya quien me cuide Oye este Te llevo Te llevo 14 años ¿No tienes pedo? Bueno Ok Sácate el pito ¿Qué es eso güey? ¿A qué programas has venido? ¿Cuándo nos hemos sacado el pito? A ver ¿A qué ¿A qué ¿A qué ¿A qué A qué A qué A qué Salvo en el 3? Sí en el 3 El que borramos Tú viniste el día que borramos Eres enfermera ¿Puedo saber de qué hospital? Este La secretaria de salud Oh No Yo pensé que iba a ser Un ángeles Un ABC Héroes sin capa Ok ¿Y por dónde vives? A ver qué tan lejos me queda Por el aeropuerto Así dicen las de Pantitlantio Robert A mí no me hacen pendejo Sí Ay ya mira Hasta apagaste el micrófono Este No mira Les voy a decir una cosa Todo esto es Falso Ella está apagada Está apagada De hecho De hecho es trans Este Lo hacemos para La inclusión Para que vean que incluso El tío Sí de hecho El bolillo camina y todo Es un actor Es Es un perro que corre Es un perro actor Primerísimo actor Sí Nilo se llama Este Hubieras bajado antes Cuando todavía no me cambiaba Es así cuando Si de repente Me voy tras bambalinas Y me cambio y así Si dices ¿Por qué Winnie Poo Está sacando miel sin tarro? Yo te espero A ver A ver Este Este programa ya está Muy acá Este Es el traje Es que yo les digo Y lo he hablado con el Cojito Todas las semanas Tenemos juntas De Pur de Patos Les digo Cojito No sé qué pedo Que el traje del tiosito Las vuelve locas Me esperan Me esperan Voy a echarme un palo a Camerino Y regreso Ahorita vengo Dame tres minutos No me tardo más de tres minutos Tres minutos Pues que van a ver Una peli O qué Espérate Oigan Pues yo quería Preguntar problemas Pero Si está apagado El micrófono A ver Ay Diosito A ver Es aquí O me estoy equivocando ¿Qué es esto? ¿Qué es este bulto? ¿Qué es el bolillo? Bolillo Sácate Es una broma Ay sí ¿Por qué caminas? Acomodándote Ah sí Ya mira Me da la mano No muchas gracias Por venir Carolina Y esa mancha ¿Te lavaste los dientes Ahorita osito O qué te pasó? No todo bien ¿Por qué tienes pasta De dientes? Espérate No Yo no soy Carolina Yo soy Ivonne Sí Carolina es la anterior Güey la cagaste Ah sí Y ni así se ha ido Perdón Ivonne Perdón No este Un aplauso para Mi amiga Ivonne Mucho gusto Ivonne Hiciste que el tío Robert Se persinara Por primera vez O sea Sí lo vi tímido Tío Robert No sabías ¿Verdad? Ya viste que el cierre Del vestido Es por atrás Naciendo desde aquí Tío Robert ¿Encontraste a alguien Que tenga problemas? Sí tú cabrón Con las viejas Yo quiero hablar Con el osito Fíjate osito Tengo un amigo Güey Que las viejas Lo vuelven loco Güey Que puedas Ah mira Mi edad Güey Ya ninguna Bueno Voy a ir otra vez Por la búsqueda ¿Quién tiene un problema Real que le gustaría Que resolvamos aquí Con el tío Que no es necesario Sentarse en sus piernas Tranquilos Sí la white sican Dice acá Ahorita Pasa el chavo Dice güey Tengo una amiga Que no Me pela nunca Se le sube amigos A ver Voy a ir con la familia De los patitos En la cabeza Algo me quieren decir Ay perdónenme A ver ¿Cuál es el tema? Ah se apagó Toma Mi amiga es white sican Es coja Y no se quiere operar Es un gran problema Es coja Ajá Tiene un problema En su cadera Pero no se quiere operar No se quiere operar Entonces Que pase Si trae un problema En su cadera Que pase Tienes problemas De cadera Y no quieres operarte Como Ivonne No es cadera floja O sea Tiene problemas En la cadera Ah ok A ver ¿Te gustaría pasar Y que hablemos Con el tíocito ¿Segura que no? Ándale Sí Sí Eso ¿Quién más tiene un problema Que necesita ser resuelto Con el tíocito? Ahí por favor Ella Te cambio este micro Gracias Ahorita ahí te escoltan Por el pasillo ¿Quién? Allá ella Uy Aquí otra vez Sáquese Pinche perro Se metió un perro Tío Robert Por aquí ¿Qué tanto me dicen? Hola Hola Todo bien Gracias Y tú perdóname Ya pisé a alguien Yo me fui de Costa Rica A verlos ¿Vienes de Costa Rica? Sí Exclusivamente Órale ¿Y ese era el problema? Ese era el problema Que quería que supieran Que venían de Costa Rica Pues a verlos De Costa Rica Exacto Tío Robert ¿Viene alguien de Costa Rica A vernos? ¿La quieres conocer? Pues tú dime O sea Pues no No está así grandota Como Ivón Creo ¿Cuánto mides igual Lo mismo que Ivón? Yo soy pequeñita Uno Uno sesenta Ok ¿Te vas a enterar En mis piernas? A mí no me importa ¿Sí? Eso Bueno Pásala 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 costarricense Güey Nada más de saber Que es del mismo país De Maribel Guardia Le tienes fe Hola Hola Hoy es tu cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Muchas felicidades Hoy estamos enfocados En perros inválidos Pero gracias Qué chido Es el que le iba a decir Todos enfocados En perros inválidos Pásale Feliz cumpleaños Hermano Pásatela chido Gracias por venir Alguien más Listo Creo que allá era alguien Perdón Con permiso Tú ¿Cuál es tu problema Mi carnal? Mi ex novio Me dejó por un mesero En el salón Donde trabajo Y la tengo que ver Todos los días Su ex Su ex lo dejó Y la tiene que ver Todos los días En el trabajo Lo dejó por un mesero ¿De qué trabajan? En el salón De En un table En el salón De fiestas De mi familia Y tu familia Es culera ¿Por qué no la corre? Y mi mamá dice Que hay que separar El trabajo De los sentimientos A ver Que venga Que venga Pues Tío Robert Vente pues Eso Tío Robert Tú eres La costarricense A la tica Sí Tica 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 Sí Como las palomas ¿No? Como las palomas Ah Si vas a sentar En mis piernas Yo me siento En tus piernas Ya para romper Un récord Ven Siéntate En mis piernas Si no se siente Igual Si está cómodo Sí Si está cómodo Siento tus huevos Bien culero Es como sentarse En un puff ¿No? Ven Costa Rica Vente Hola ¿Cómo estás? No mames Tío Robert Sí ¿Cómo estás? Pura vida Pura vida Así dicen Así dicen Los ticos ¿Con quién vienes? Solita A ver Espérame Ya sacó Ya me están acosando Mucho ¿No? Espérate Así Tápame Tápame Este Oye ahorita Te va a ver Guiar Ivonne Ajá Ahora dígame Oye ¿Cuántos años tienes? 38 ¿Cuánto me calculaba? No Está bien Ahí está la solución Tío Robert ¿Eh? Tal vez sí se pueden sentar Más mujeres en tus piernas Nada más que más de 30 Ya Está chido Pero no vienes sola ¿No? No, sí En realidad pues vengo sola aquí ¿A todo? O sea ¿Vienes de vacaciones sola? Sí Y me voy Y me voy el domingo Sí A ver A ver ¿Por qué viniste? O sea ¿Nabás querías conocer México? Sí Porque toda la vida Pues anhelé conocer México Y me encantan Yo veo muchos programas de mexicanos Y te veo a ti también Ok Por eso para mí es un gran placer Estar aquí con usted Que se pegue el micro porfa Para mí también es un placer Este No ¿Y qué dijiste? Voy a acabar en las piernas del tío Robert Allí en México No Era una cosa como que uno decía No es factible ¿No? Sí Como que uno decía ¿Será? Sí Bueno y ¿Cuál es tu problema? Quiere visa No piden pendejo No piden Ninguno conocerlo a usted No Pues mucho gusto Qué bueno conocerte Sí En realidad pues quería conocerlo a usted Porque siempre O sea Porque lo he visto Entonces para mí es un gran placer Estar aquí ahorita con usted Encima suyo En sus piernas ¿Verdad que no se me está parando? No Ahí está No siento nada que se le está parando Ahí está Yo soy respetuoso Pero ni el pensamiento creo ¿Verdad? No Yo soy respetuoso Oye tío Sí Porque con estos fríos que está haciendo aquí No creo que se Que se vaya a parar nada ¿Verdad? No pues Muchas gracias Amiga tica Sí Vamos a platicar ahora con los demás ¿Te parece? Está bien Claro Órale Pásate para allá Chao Chao Oye Tú acá Rifándote tío Robert Y yo con mi amiga Con problema de cadera Nosotros así Esperando aquí en el IMSS ¿Por qué no me atenderán en el IMSS? El doctor ¿Qué pasó mamita? Pásenme la enfermera A ver El tanatólogo ¿Tú eres? A ver ¿Ya me escuchan? Sí Yo soy del IMSS ¿Tú eres del IMSS? ¿Qué haces en el IMSS? Soy trabajadora del IMSS Trabajadora del IMSS Órale ¿Pero de oficina o qué pedo? No Somos residentes de medicina Órale Que chido Tu amiga ¿Y tú? Oye ¿Y por qué? Si ¿Qué no? Los de medicina Son los que más te dicen No, sí, opérate ¿Por qué no te quieres operar La cadera que tienes? Porque serían el IMSS Porque serían el IMSS ¿Sabes lo culero que queda uno ahí? Es que todavía no me dan mi cita Así Yo también soy del IMSS Ve cómo ando ¿Te acuerdas el perrito ese? Te acuerdas el bolillo Iba por una uña al IMSS Y ve cómo quedó Tenía moquillo Oiga doctor ¿Por qué mi perro está en una silla? Ok ¿Y qué problema tienes en la cadera? Nací con luxación con genita Que baile Así que ¡Qué baile! ¡Qué baile! O sea la gente que se sienta hasta atrás Solo viene a gritar pendejadas Así de Son los guaysicas Deberían de bajarlos a los de allá Sí verdad Tiene un problema de cadera ¡Qué baile! Oye ¿Y si sabes bailar? ¿Qué sabes bailar? Sí ¿Tuerqueo te sale? No Ahorita ¿Tuerqueas? ¿Tuerqueas? Perreo Perreo Sí Poquito Poquito Oye pero la luxación ya no se te va a curar Ya A menos que te operen No ya no Solo me tienen que operar Pero que la duerma en este cabra ¿Y no es más fácil? Buenas noches Era más Que me duerma Buenas noches Sí ¿Y qué prefieres? ¿Operación de cadera? ¿O una sillita como la de bolillo? ¿A poco no está más chida? Que andes así bien feliz Imagínate esa sillita y tu pollito en la cabeza ¡Uy no mames! Es que ya sé que puedo ser coja feliz Ay es la idea Bienvenida al grupo ¿Sí? ¿Sí te vas a operar o no? ¿Te estamos convenciendo o no? ¿Vas a bailar o no? Sí Ya nada más que llegue la fecha de mi cita Sí Sí En tres años te operas ¿No? Un poco más A ver póngale un reggaetón sin derechos Allá arriba de Dani Flow Pues que baile ella ¿verdad? ¿A chingar yo por qué si yo no? ¿Y la tica también? Eh reggaetón A ver Reggaetón Ahí te van a poner un reggaetón Espérate Espérate Lo están buscando Están buscando unos sin derechos Porque no estás muy derecho Que digamos Reggaetón sin derechos Justo esto No ya me siento Mayito Pero sí quiero bailar la verdad Tica, tica Baila tica Mira Cuando no tienes mal a tu cadera Tú y yo No estoy casado Tú y él Vete Eso Sí, a ver Listo Tú le ibas a hacer por detrás a él En Costa Rica Ya vi que sí Pura vida Y pura acogedera O sea Sí Ok Es que Haz de cuenta que yo Tengo un problema Siento Yo salí de mi casa Pensando que iba A pura patos Y creo que llegué A brincos Dieras Me debe haber equivocado En algún momento Di una vuelta mal Güey Qué pedo Como que esto es un palenque Sí, güey Chinga ¿Cuándo pusieron un palenque aquí? ¿Cobran igual? No ¿Sí? No Sí, no No Cobra más el brincos Dieras, güey Sí Oye, pero a ver Tú, ¿cuál es tu problema? Tú, ¿qué dijiste Que tienes que ver A tu novia? ¿Cortaron? ¿Cuánto tiempo llevaban? Pues yo estaba Es pendejo ya Así de Nomás de verlo Ya lo diagnostiqué Dice Es pendejo A ver Yo estaba con mi novia Ella es edecán Del salón de fiestas De mi familia Es edecán Es edecán Ok Entonces Ey, 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 ey No, nada de prejuicios Hay decanes fieles Yo Yo muevo las luces Comodosa de haber por ahí Yo muevo las luces La pista iluminada En ese salón Entonces Terminamos Porque me dijo Que no quería Nada serio Con nadie Y Ya duérmanlo También duérmanlo Este no está malo De nada, güey O sea Ceguera Nada más Ya duérmanlo Ya duérmanlo Ese güey sí Ya duérmanlo Terminamos Y como al mes Ya Tenía un chavo De Bueno, un señor Como de treinta y tantos Ella tiene diecinueve Ella Yo tengo veintiuno Para que no vayan a pensar Órale Que regrese Que regrese Bolillo Ay, sí Que lo duerman Pásame la inyección De dormir Humano Sí Qué creen que voy a hacer Ahorita Que lo duerman que lo duerman, por mayoría de votos el público lo que pida aquí en el público de Puerto Pato hacemos lo que nos piden y entonces ya tenía otro cabrón yo supongo que desde antes de que terminamos ya tenía alguien más y tu mamá por qué no te deja tu familia, por qué no te deja correrla pues mi mamá que es como la gerente dice que hay que separar la relación del trabajo entonces hay que respetarlo ¿es buena trabajadora? ¿hace buenas chambas? no, nada más es esa de acá o sea, trabaja bien ahí en el salón de fiestas sí, sí, hace su trabajo bien se distrae, pero sí se distrae con un señor de 30 y algo sí, lo metió de mesero entonces pues me toca verlo en los eventos, a ellos dos juntos y pues yo pendejo, pendejo sí, mejor baila la verdad, sí, está más está más triste tu historia muy bien ya se va superando pero quería pasar aquí enfrente con ustedes entonces tenía que regresar te quieren mandar a terapia tenía que recordarlo ok pero lo importante es cerrar los ciclos saber despedirse ya sea de tu cadera de tu familia en Costa Rica porque vas a empezar una vida con el tío Robert estaba mejor la otra a ver no pedimos jueces hijo de la verga no dijimos ¿cómo ven? ¿cómo ven? opinen ¿tú qué? a ver ¿tú qué güey? ¿eh? no, no, no lo importante es saber cerrar ciclos saber terminar yo que digo si el oso es el que tiene que dar el consejo yo que chica lo estoy diciendo no, pues yo aquí te observo güey no, carnal mira el teosito te va a dar un consejo intenté renunciar pero no me dejaron no, no puedes renunciar gol de tigres gol de tigres cayó gol de tigres ya sé ya sé lo vi yo primero que ustedes qué bueno le ganaron a mis chivas le ganaron a mis chivas ya duerman al osito a ver güey no puedes rendirte güey bolillo nunca se rindió cabrón no puedes rendirte güey la tica nunca se rindió güey le chingó salió adelante para cumplir su sueño güey de sentarse en mis piernas güey ella nunca se rindió güey la gente le dice yo opérate yo opérate ella dicen él ni madres aquí entre todos la tratamos de convencer de que se pusiera a perrear con la cadera chingada güey y no se rindió y dijo ni madres no voy a ceder ante el pinche compromiso social ante el pinche compromiso del público entonces no vas a venir tú aquí y decirme me voy a rendir sabes qué es lo que tienes que hacer güey hacer tu trabajo con entereza cabrón si es un salón de fiestas güey y la gente se está casando y es feliz y tú dices vale verga nunca voy a conseguir eso piensa no el que osito me dijo no te pinches rindas esa es la actitud y con eso se cierra el consejo para todos tú no tenías problema nada más eras de Costa Rica pero nada más tenía que arrestregarse no tenías problema así todo bien verdad no para nada nada más quería conocerlo a él y a usted muchísimas gracias y para mí es un gusto haber estado aquí es un honor para mí también muchísimas gracias que salgas bien de esta operación si decides hacértela y si no pues ya que te digo tú eres la doctora yo no éxito sí por donde no te caigas pero caminas chido muchísimas gracias hasta luego chido muchísimas gracias ahí está los regalos los regalos oye nos mandaron calcetines tío Robert en lo que tú estabas ahí con ay se me vio el culo creo en lo que tú estabas con con esta morra mira yo salieron ahí mis calcetitas son unas de a ver pásame las mías si las tuyas creo que son las que están recargadas son unas de red ¿no? unas de red tío Robert de red de pesca ay de Patricio mira y estas son de ¿puedo ver las de Alexa? las dos son de Patricio ¿por qué de Patricio? quien sabe ni te pareces en la forma ¿verdad? oye cojo ¿por qué me habrán dado de Patricio? oye cojo ya nos estamos tardando un chingo ya si ya vámonos oigan nos vamos si ahorita vamos a los regalos es que ¿qué crees? tenemos una sección que es como con la que cerramos este programa que ya tenemos mucha mucha información para este show vámonos con la logia bururú parará regresamos en un instante buenas noches Marque Teatro ¿cómo están? bienvenidos a la logia bururú parará cuando diga bururú dirán parará bururú 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 vamos a recibir antes que nada manden a la verga hablando a la chingada ustedes griten griten cuando se la logia al comediante hay que respetarlo hay que respetarlo bandita no son así porque miren nuestros comediantes el día de hoy son dos grandes comediantes una mujer dos señoritos entonces la verdad es que se la van a pasar muy bien ustedes que ya llevan una semana esperando esta logia bururú pará va a ser todavía más chingona así que vamos a recibir a la mesa ella es la maestra Alexa Suar el perro este si no trae silla pero ahorita se va a sentar perro cortito chaparro salazar el bolillo te está gritando hasta estás quemadito cojo feliz y nuestro comediante triste de esta noche porque perdieron los Pumas el tío Robert con su entrada como Cristiano Ronaldo vamos a recibir al primer comediante ¿están listos Marqueteatro? que venga Eric González no chingo a mi madre entonces yo me vuelvo a presentar cuando ustedes antes de que alguien diga ay ¿a poco el niño de Movimiento Naranja se volvió cricoso? yo soy Eric González amigos vengo de un pueblo vengo de un pueblo que se llama Cambay así de autóctono va a estar este pedo aquí en el delante sí, sí, sí yo tenía que presentarme con ustedes diciéndoles quijat si te xomo pero pues no creo que alguien de aquí me entienda a Tomy ¿saben? digo no es que los vea muy blancos que digamos pero pues al Chile tampoco se ve que hablen a Tomy amigos tal vez no, pero ¿les gustan las leyendas de terror? a mí me cagan la verdad o sea sí, siento que solo son chismes que la gente ha inventado para cancelar a otras personas ¿saben? o sea por ejemplo a mí me contaron mucho que si la llorona se me aparecía me podría madrear y pues yo me sé defender ¿eh? ¿a qué? así como ustedes me ven yo sí me ando madreando a alguien que flota ¿eh? o sea sí, yo sí le parto a su madre a la llorona y el problema es ¿qué va a pasar si me denuncia? ¿no? sí, porque o sea yo sé que solo sería defensa propia si logro demostrar que pues la llorona me quería matar pero si nos vamos a juicio ¿yo qué voy a decir? no, pues yo iba caminando por la calle y cuando vi a la llorona como sabía que me iba a madrear que me iba a matar me la madreé para defenderme pero la llorona va a decir no, pues yo iba caminando por la calle buscando a mis hijos cuando le iba a preguntar a ese güey si los había visto me empezó a golpear ¿saben? o sea voy a terminar en la cárcel por fantasmafobia amigos es lo que les quiero decir porque sí la fantasmafobia existe solo que no nos hemos dado cuenta porque los fantasmas no nos pueden quemar en un en vivo y aunque pudiera nadie los quiere escuchar ¿o alguna vez han escuchado la versión de los fantasmas? ¿no verdad? ¿qué tal si no eran tan malos como decían? o sea ¿qué tal si lo más malo que hizo el charro negro fue cantar malas rancheras? posiblemente las lechuzas ni son brujas y solo son animales que no quieren que los apedriemos cuando llegan a nuestras casas ¿no? es más como ¿por qué le tenemos tanto miedo al jinete sin cabeza y no a la persona que se la voló? a mí eso sí me voló la cabeza la verdad amigos ¿no? o como ¿por qué les decimos almas en pena? ¿qué es lo que les da pena? ¿que siempre traen la misma ropa? gracias yo no me imagino que cuando que si el fantasma de mi casa le diera tanta pena estar moviendo trastes a las 3 de la mañana no lo haría diario el culero ¿no? o sea o que cuando se te sube el muerto el muerto está así como de ay perdón qué pena no vi que estabas acostado de este lado y yo cuando me duermo caigo muerto ¿no? o sea pero ya que les estoy hablando de fantasmas amigos hace poco escuché que alguien decía que Jesús pronto iba a regresar sí ¿no? porque fantasmas este y es algo que los cristianos han estado esperando desde hace mucho tiempo y Jesús nada más no llega yo estoy empezando a creer que es porque hacemos las cosas mal porque piénsenlo si la primera vez que vino Jesús fue para salvarnos de todos nuestros pecados pues tal vez no ha regresado porque no hemos pecado lo suficiente ¿no? hay que pecar más amigos tanto queremos que venga Jesús y que hacemos ser buenas personas así no funciona hay que robarle sus manzanas a Dios ¿no? eso viva el pecado nada más no te chingues la cartera culero no o sea es más es eso o lo único que yo no he entendido de la religión amigos es en qué momento el enojo de alguien puede ser tan grande como para decir ¿sabes cómo te voy a perdonar? si matas a mi hijo y quiero que sufra culero ¿no? o sea ¿qué tal si no era así? ¿qué tal? y los romanos tenían razón y Jesús no era tan santo como dicen ¿por qué no crucificas a alguien nada más porque sí o sí? es más piénsenlo Jesús llegó diciendo que era el todopoderoso que nos iba a salvar a todos que era el hijo del papá y pues si yo o sea yo siento que si llego al barrio de cualquiera de ustedes y empiezo a decir que soy la mera verga pues también me van a querer partir el hocico ¿no? es más amigos los romanos lo mataron porque se autonombró el mesías ni siquiera era humilde ese cabrón si hubiera sido humilde se hubiera puesto un hombre más humilde ¿no? como el provinciano o el octagón es más si era el salvador del mundo ¿por qué no se puso chava? tal vez así se hubiera chalvado ¿no? pero no amigos Jesús hizo enojar a Dios y Dios para castigarlo lo mandó a matar sí porque Dios pone castigos culeros ¿ah no me creen? pregúntenle a los egipcios ¿cómo les fue con las siete plagas? a los sodomitas con la lava y el azufre a uno de sus hijos hasta lo mandó al infierno es más mujeres ustedes siguen pagando un castigo que pasó hace miles de años ni Coppel se ha atrevido a tanto ¿saben? o sea yo por eso creo que o sea Jesús pecó ¿y cómo no iba a hacer enojar a Dios si él sabía que los zombies son cosa del diablo y él convirtió al primero cuando resucitó a Lázaro y no conforme con eso dijo no yo también me voy a convertir en uno cuando resucitó al tercer día ¿no? es más por culpa de Jesús ahorita todos tenemos la posibilidad de tener una clase de gen zombie en nuestro ADN y estamos a una dosis de fentanilo pues de convertirnos en uno ¿no? ¿sí? ¿por qué han visto a los zombies de Estados Unidos? el cojo no hasta hay políticos de Estados Unidos que han querido mandar militares a México para ayudarnos a acabar con el narco esos güeyes me cagan y al que dijo allá también ¿sí o no? sí o sea ¿por qué a poco no sienten que son como esta tía castrosa que siempre que llegaba a tu casa le decía a tus papás déjamelo una semana y vas a ver cómo te lo educo ¿a poco nunca les dieron ganas de decirle tía cállese el hocico sus hijos se meten en fenta ¿qué le parece si primero se encarga de los zombies de su casa y luego viene a hablar de mi crimen organizado culera ¿no? es más ni siquiera pudo cuidar a sus gemelas y me quiere andar cuidando a mí ¿no? este y otra cosa este ¿se han dado cuenta que aquí en México tenemos un chingo de árboles famosos? sí o sea por ejemplo está el árbol de la noche triste que se hizo famoso porque ahí fue donde lloró Hernán Cortés la noche que fue derrotado y ya no o sea el árbol no hizo nada ni siquiera ni siquiera daba manzanas tan chidas güey o sea como porque estamos haciendo famosas a tantos árboles el árbol que nace torcido tal vez nació torcido porque su mamá andaba de cocotera ¿no? de tanto coco en el embarazo nació torcido el arbolito el árbol de navidad amigos el árbol de navidad solo es un pino que se draguea es más los árboles de la barranca todos los hicieron famosos porque no han enverdecido y es que no los han regado con agua del río florido ¿no? yo siento que hay tantos árboles famosos porque tenemos muchos tipos de árboles por ejemplo este es el bonsai que es el árbol con enanismo hay árboles tan pequeños que caben en nuestras manos las palmas también traigo chistes pendejos amigos hay hasta árboles que tienen senos los arbustos ay eso que no les he hablado del árbol con problemas mentales el locote y ya muchas gracias yo Fierro González fuerte el aplauso a Eres González siénteme carnal estás bien chavo güey ¿cuántos años tienes? 24 24 años ¿a qué te dedicas? soy todólogo o sea plomería carpintería cosas así chambitas chambitas viene te estacioné el carro ¿dónde laboras? pues donde me manden a veces aquí a veces en mi pueblo ¿y de dónde eres? a Canvay ¿de Canvay? ¿desde ya vienes? hoy no porque está tres horas de aquí ¿sabes? está lejos ¿y dónde te vas a quedar ahorita güey si no juntamos güey ahorita junten junten si junten hagan paro ya que insistes oye ¿estudias universidad o algo por el estilo? estudié ingeniería química ¿y no? ¿y luego? ¿no te dicen tus papás como de oye hijo y este tengo un problema de pulso y resulta que al parecer me la chaqueté un chingo ¿no? así de no como Parkinson entonces al parecer soy inútil para la carrera no mames ¿y cinco años te diste cuenta? no cuatro y medio ya cuando me dijeron en las estadías que pues no había chamba pues dije ah ¿pa' qué? no mames puta y ahorita te vamos a dar una verguisa güey ah no hay pedo ¿y sabes quién te la va a dar? ¿quién? el cojito feliz ¿estás listo mi carnal? sí listo pues que Dios te bendiga ahí está a ver ahí voy sí puedo ahí está ni que estuviera yo inválido como perro sí puedo la llorona era la jefa del chaparro cuando se fue su papá qué pedo tu mamá ay mi viejo Erick habla mucho de Dios y su cara es tan fea como una blasfemia oye tío Robert tú mecías a la enfermera en tus piernas estaba más chida que la otra estaba más chida que la otra que ya no estamos comparando ¿cuántos perros atropellados se van a subir hoy? hijos de la verga no hables de Estados Unidos porque haces llorar al bolillo café chingan a su madre todos te veo en los camerinos Ivonne atentamente anónimo porfa insisto aquí no es el casting del remake de Amarte Duele el Erick está tan raquítico que parece de las fuerzas básicas de un anexo dice la guaychica que te quiere poner unos putazos esto el cojo no es bolillo es galleta de animalitos hijos de la super verga verte verte ya es una noche triste Erick es como si el concepto de mototaxi fuera una persona Jesús no nos salvó de ti como que habla un chingo este cacharpo cuántos pendejos que trabajan en un salón de fiestas se van a subir hoy me gustó la rutina de árboles que contó la ramita de pasote si 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 pero ya vende mi vive cien dice Jesucristo que chingues a tu madre tu rutina le falta alma y da pena neta banda no consuman fentanilo así se vería el bolillo si fuera una persona dice bolillo que tu rutina no camina tan chido y también lo dice el cojo el chaparro sería un bonsai personas a las que te den ganas de decirle ahorita no gracias abro hilo que ya lo duerman que chistoso es el gollum de acatepec por gente como eric no venden el tiner en envases de refresco ok ok pero ya te dije que no quiero una rosa para la dama tranquilo al muerto no se te sube cuando duermes en un albergue tu rutina está más triste que vengas desde Costa Rica y que tu mayor deseo sea subirte a un gordo y que chistoso el chavo que renta caballos en la marquesa el aplauso para eric cojito feliz banda vámonos con ahora una comediante señorita están listos marqueteatro reciban con un fuerte aplauso a daniela inureta por favor gracias buenas noches pur de patos ¿cómo están? gracias por los chiflidos me arreglé para ustedes ¿les gusta? no gracias para ti no tú si te ves medio puerco así al rato va a estar como a huevos se arregló para mí no we oigan un aplauso por favor para la logia para eric gracias pero sobre todo quiero pedir un aplauso para este lugar porque venden azulitos mi mamá ¿quién por aquí tiene azulitos? levante la mano yo vi por ahí uno si había ¿no? ¿no es azulito? ah vaya vaya ¿soy la única en esto? ¿soy la única del equipo martillazos en el ano? ah ya había uno por allá muy bien que viva el equipo martillazos en el ano muy bien sabía que no estaba sola en esto oigan yo soy Daniela Inureta soy locutora trabajo en radio tengo un programa de 7 a 11 de la noche todos los días gracias exacto cada que digo eso toda la gente es como ah no mames es locutora güey es 2023 mamón ¿quién escucha radio? nadie exacto nadie me tira un pedo si acaso en Ecatepec y la verdad es que no tengo tanto valor para ir a ver si sí entonces pues miren está bien pero ni siquiera o sea tampoco es bien pagado la verdad yo vivo al día y estoy harta estoy harta estoy harta de tener un chingo de amigos médicos y no tener seguro médico estoy harta de tener amigos que se están comprando depas en Acapulco y yo me compré un Acapulco con el Oxxo estoy harta de que mis amigos estén invirtiendo en criptomonedas y yo invierto en Herbalife estoy harta y la verdad es que esto ha sido desde siempre o sea cuando era chiquita era la niña becada en una escuela de personas de mucho dinero y no está padre porque creces comparándote y no te das cuenta te das cuenta hasta que llega un putazo de realidad un putazo de realidad es algo que tú en verdad quieres y que tus papás no te pueden pagar y para mí el putazo de realidad fue el intercolegial de baile ¿todos saben aquí qué es el intercolegial de baile? ok para los que les dejaron claro sus sueños ilimitantes desde chiquitos sus papás les voy a explicar el intercolegial de baile es algo que van un chingo de morras de un chingo de escuelas con un chingo de maquillaje un chingo de trajes pagas un chingo de varo y todo para hacer así y yo moría por ir al intercolegial de baile así que dije güey claro voy a empezar a ensayar empecé a ensayar ensayé con mis amiguitas y de pronto boom pasamos a la final pasamos a la final pero no eso significaba que era el momento de pagar había que pagarle al maquillista había que pagar al vestuarista había que pagarle al DJ el DJ güey era cualquier cabrón que iba en semestre 1 de comunicación y que te cobraba 4.500 pesos por hacer algo así 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 empezaba es más cabrón le da más efecto viste 5 4 3 2 1 let's go girls tin 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 it's Britney bitch tin 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 do not want a short dick man tin 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 and dance with the devil Le gusta el bat a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo El baile del viper Man, I feel like a woman 4 mil 500 pesos el mamón por hacer eso Entonces yo dije, bueno, ok, había que pagar 10 mil varos 10 mil varos por morra, güey Yo dije, ok, voy a guardar mis domingos Lo que me trajo Santa Me pongo a vender dulces Y entonces ya solo me faltan 8 mil 548 pesos Entonces llego con mi mamá y yo como Mamá, lo que pasa es que pasamos a la final del intercolegial Ah, pues qué bueno, mi amor Y yo, no, necesito 8 mil 548 pesos ¿8 mil 548 pesos? ¿8 mil 548 pesos? Pues que los trajes bailan solos o qué chingados ¿8 mil 548 pesos para irte a ver a hacerle así? Me dijo, no, no, no Dile a tu papá Porque así funciona, ¿no? Con los papás Y más si están divorciados Si están divorciados hasta te amenazan Así de, y te quiero aquí a las 12 Y si te parece Y si no, te vas a vivir con tu papá Y para mí, era hacerle caso a mi mamá O irme a vivir con mi papá Y escucharlo coger todas las noches con la novia en turno Porque, a ver, ¿alguien de aquí ha escuchado coger a su papá? Sí ¿Tú lo viste? ¿Estás bien? ¿Te puedo invitar un azulito a la salida? ¿Un qué? Sí, sí, te dejaron bien dañado, mano Pues sí, es feo ¿Cómo te llamas? Cubas ¿Cubas? Ah, ok Bueno, Cubas Tú me vas a entender Pero para los demás que no saben Les voy a explicar cómo era Quedarme con mi papá Para mí quedarme con mi papá Porque, a ver, escuchar coger a tu papá No está padre Y no solo porque sea tu papá Sino porque al final es un hombre Que coge como hombre, ¿no? Entonces quedarme a dormir con él Era escuchar esto todos los días Otra vez voy a escuchar el efecto ¿El efecto? ¿Estamos listos? Ahí les va ¿Estamos listos? 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 Era demasiado estresante, señores y señoritas, así que dije, no mamá, está bien, te hago caso y voy con mi papá, ¿no? Y entonces llego con mi papá y yo, oye papá, lo que pasa es que necesito ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos. ¿Ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos? ¿Ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos? Pues ¿qué las va a maquillar Da Vinci o qué chingados? ¿Ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos para irte a ver a hacerle así? Me dijo, no mi amor, vemos. Y todos sabemos lo que ese vemos significa. Es un no, es un no disfrazado para no romperte el corazón. Así que yo dije, ok, cámara, es momento de que mi papá sepa que yo sé lo que él sabe y lo que espero que mi mamá sepa también. Así que ese fin de semana me tocaba irme con él y me encerré en el baño. Me encerré en el baño y cuando los tenía ya los dos, ¿de qué pasó Daniela? ¿Por qué no quieres salir? Lo único que hice fue... Y así señores es como logras que tu papá te pague el intercolegial de baile. Claro que sí. Yo soy Daniela Inurreta, muchas gracias, Pur de Patos. Fuerte el aplauso para Daniela Inurreta, banda. Por favor, Dani. ¿Cuántos años llevas de locutora, Dani? Muchos. ¿Muchos? ¿Cuántos son? Como, puta, como doce. Doce años, órale. ¿En qué estación empezaste? Primero empecé haciendo locución comercial, estuve en Radio Disney, estuve en una que desapareció que se llama XFM y ahora estoy en Estereo 100. Escuchen radio, por favor. Sí. ¿Cuánta gente estudia, escucha radio? Sí, bueno. ¿Cuánta gente estudia, escucha Estereo 100? ¿Qué es? La del delfín. ¿Qué es? Es la del delfín. Me iba a decir lo que pasa. ¿Hay un delfín en Estereo 100? Hay un delfín en Estereo 100. No, mames. ¿Por qué? Perdón. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, pues sí. Oye, Dani, ¿y cuántos años tienes tú? Tú estás muy joven, ¿verdad? Tengo 36. ¿36 años? Tengo 36. ¿Casada, soltera? Soltera, comprometida. ¿Comprometida ya? Sí. ¿Y pa' cuándo el bodorrio? Pues mira, no tenemos prisa, pero todo bien. ¿Y cuándo te dio el anillo? Solo me mama decir que estoy comprometida. ¿Sí? Claro. ¿Hace cuánto tiempo estás comprometida? Hace poquito, hace como dos meses. ¿Dos meses? ¿Dónde te lo dio? Eso no te lo puedo decir. Pero te puedo enseñar mi anillo. Órale. Ájale. Sí se ve bien, ¿eh? Lo mejor de todo, Dani, ¿sabes qué es? ¿Qué? De que tu verduga va a ser la maestra. Así que prepárate para Alexa Suar. Estoy lista. Es mi amiga, pendejo. ¿Qué? ¿No te gusta? Chupas. ¿Cómo está? Espérense, me voy a chivear. Mana, ya sabes. Mana, ok. Ojalá inauguren la sección de la frentona de la onceava fila para que salgas. Y yo también ahí voy a estar, me lleva a la verga. Gracias a Dani por donar sus diez minutos de silencio para las víctimas de Palestina. Prefiero escuchar coger a mis papás que a tu rutina. Ojalá tu papá no hubiera cogido, pero nunca en la vida. Ay, ¿cómo no se fue la luz otra vez? Dani se me hizo muy grosera porque se pasó de frente. ¿De verdad yo con qué cara? Dice el bolillo que no se arma. Ay, otra vez. Te quería ver tu trasero, pero me impactó tu frente. Lo bueno de la radio es que ahí la puedes apagar. A ver, otra vez lo del intercolegial de baile. Fíjate que sí estás bien bonita, pero como que ya estás muy grande de edad. Atentamente, anónimo, porfa. Te espero en el camerino y boom. Todo eso decía la tarjeta. Hubo más gente riéndose en el temblor. Ya no dejen que el tío invite a las comediantes. Ojalá hubieras triunfado en el baile para que no estuvieras aquí. Yo los quise salvar de la rutina de Dani. Atentamente el transformador que se tronó. El chaparro nunca ha escuchado coger a su papá. Porque está en otro cuarto. Pero, ¿qué tal a su mamá? Perdóname, chaparrito, no lo vi venir. Así dijo su mamá. A ver. Ya, ya, ya. Ay, 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 ay. Que regrese el bolillo. Yo no quería bolillo, quería virote. Atentamente el cojo. Ese no existe. Sí. 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 Lo acabo de decir yo nomás. Estuvo buena tu imitación del tío cogiendo con Ivón. Oye. Ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos nos hubieran evitado la pena de verte. Hay que hacer la vaquera, ¿ok? El tío también tiene radio. Me entristeció más tu rutina que ver perder a mis pumas. Atentamente, tío Robert. Mejor hubieran puesto el intro de Shark DJ. Dio menos risa que cuando atropellaron al bolillo. Mana, es que soy bien perra, ¿estás? Gracias al silencio en la rutina de Daniela pudimos ver una pelea de hormigas y separarlas. Tu chiste del intercolegial no estuvo interesante. Ah, es que era un juego de palabras, ¿no? Dio más risa cuando trató de respirar mientras bailaba. Que regrese el piedroso del principio. Ojalá tu rutina fuera el radio para que nadie la escuchara. ¿Cuántas white chickens que vienen peda se van a subir hoy? ¡A fuerte aplauso para Daniela! ¡Alexa Suárez! Vámonos con el último comediente, Marqueteatro. ¿Estamos listos? ¡Que venga a este escenario David Malo! ¡Firmanos con el sentido! ¡Firmanos con el dinero! Hola yo sé que me vieron y dijeron wow que porte que elegancia es el wey que va a dar los consejos millonarios pero no a mi me va mal en la vida y no de ahorita desde siempre yo recuerdo una infancia precaria los veo y siento que no tengo que explicar lo que es precario verdad y cuando vivís así la vida te enseña ciertas cosas te enseña cosas como no tardarte la tienda cuando te manda tu mamá no porque te gastes el cambio de las maquinitas sino porque se te calienta la caguama eso no le gustaba a mi mamá te enseña cosas como aprender a pelear con un perro por un pollo si la van en el barro escolera ven un niño con hambre y si voltean seguro también hay un perro con hambre y pues ahí les avientan un pollo para que se lo coman a ver quien gana me comía el perro ni en la primaria me iba bien yo recuerdo ser al niño al que se le veía la raya en el recreo como me va a ir viene la vida si bailé pasito duranguense en la salida de sexto y ya porque yo por bailar cobro ni en navidad me iba bien yo recuerdo estarle escribiendo a santa claus amenazas me traía lo que quería y pues ahí estaba yo de niño escribiéndole mira bien hijo de tu puta madre es que es que escribo lento quiero juguetes juguetes no calcetines o vas a amanecer con los calcetines en la boca oración larga te quiero y ahí fue donde me di cuenta que santa claus era mi mamá porque santa claus me trajo una putiza ustedes sabían que santa claus no perrea santa claus solo chimenea al final lo entendía tengo un pequeño problema de ira ira no, no es cierto no está bien burlarse de esto porque ni durmiendo me deja tranquilo el otro día estaba soñando que iba un poco hasta el pito como la gente aquí en el merqueteatro esta noche sáquenle el dedo por favor y de repente siento que me arrancan la bolsa volteo y va Barney corriendo con mi bolsa pues que me encabrono y lo correteo porque así corres cuando llevas tacones y pues ya que lo alcanzo le doy un chingadazo y lo tiré y amiga ¿qué hubieras hecho tú? matarlo así es así que me subí sobre de él y empecé a azotar su cabeza contra el suelo y me decía ¿ya estuvo amiguito? ¡ya estuvo a la verga! me decían ¡ya déjalo Ramiro! y pues yo Ramiro no me llamo y pues ya como pudieron me separaron me guardé un pecho separó Barney sacó una barnina baja me dijo ¿valiste verga amiguito? yo le dije ¡no Barley no! ¡detente! te quiero yo y tú a mí somos familia feliz un fuerte abrazo beso te diré ¡cante señora! mi cariño mi cariño es para ti pues ya se quitó la cabeza y me dijo ¡ya estuvo chavo con tus poterías toma tu bolsa! y me desperté porque eso es lo que haces después de dormir o no como mi abuelita que por cierto el fantasma de mi abuela se aparece en mi casa no me da miedo ni viva le hacía caso a ver ¿quién de aquí fuma marihuana? a ver amigo te agarré tomando tu refresco pero ¿dónde consigues tu marihuana? jajaja carácter vas por ella o sea ya es un punto aquí yo no he ido a un punto como estos la verdad yo voy a puntos horribles donde te das cuenta de la realidad de México donde te das cuenta que un adicto al semen es igual que un adicto a la piedra porque chuparían un pito por obtener su vicio y pues ya venía yo un día manejando regresando de un lugar como estos y me paró la policía y yo no sé ustedes pero a mí interactuar con la policía me pone furioso y pues ya se acercó a mi vehículo y me dijo ¿qué pasó flaco? ¿qué pasó jefe? ¿alguna droga algún arma en el vehículo? y yo pensé ¿armas? solo mis puños pero no voy a pelear porque vengo muy drogado perdería ¿qué ejemplo le voy a dar a mis hijos que vienen aquí atrás me dice bueno si no es condenada déjeme revisar su vehículo y yo dije claro ya me bajé me bajé a mis bebés y ahí estaba yo cuidándolos a la orilla de la carretera tranquilos él nos cuida y pues ya terminó de revisar el vehículo subí a mis bebés me subí yo y me dice una disculpa por los inconvenientes joven y qué bueno ver que usted es un padre tan amoroso y yo pensé claro cómo no voy a querer a mis hijos si a los bebés nunca los revisan los voy a dejar con un último chiste en que se parecen los bebés a los pasteles en que si le metes el dedo arruinas el bautizo yo soy David Malo buenas noches fuerte el aplauso para David Malo tráetelo para acá mi carnal David Malo si tienes hijos güey este no voy a no voy a responder esa pregunta seriamente ah cabrón ya se murieron por eso no quería decir ¿cuántos años tienes David? 33 33 casado soltero soltero divorciado nada nada con novia nada safe 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 33 la edad de Cristo dicen cuando tenía 33 sí sí mátenlo oye oye si fueran romano lo crucificarían marqueteatro pero con qué pinche cruz no mamen es el pedo güey oye y este hace cuántos años no tienes novia nada como seis meses ah sí tenías novia cabrón sí sí y con qué pagabas todo el coto ah pues es que ahí sale un trabajillo por ahí por ejemplo hace como tres meses era talachero ok de porque fútbol no güey no güey o sea claramente de fucho no güey era portero parece ironía pero de llantas ¿era qué? parece ironía pero talachero de llantas no mames ¿era talachero de llantas? Simón no mames ¿y por qué lo dejaste? no más a toda madre no el orgullo de tu mamá ¿no? ella vive bien ¿no? ah huevo mira lo peor de todo es la gente lo gritó y él es el que te va a rostear el tiosito tío Robert por favor haz lo tuyo con el buen David Malo arriba Ivón pero no que no gracias gracias por todo ya están a la venta las ciudades de tío Robert en bandaraga.com escuchen ALB ok güey escribió en un chingo cabrón eres nuestra musa güey a ver dice me voy a apurar para llegarnos ¿no? porque ya ya es día de pinche tarde ¿no? y también Ivón me está esperando que me da pena venga qué malo es el líder del tianguis tú si fuma fentanilo para que adelgaces dice Barney que chingues a tu madre pero que son una familia feliz tienes la panza tan grande que parece la frente de Dani Nurreta cuando te arrodillaste la rodilla del cojo lloró por sus colegas es como si Paquita la del barrio y Mr. T hubieran tenido un hijo ¿cuántos del anexo se van a subir hoy? no sé si te gusta Star Wars pero con ese pantalón pareces helado oscuro ya no vean la ruta de la garnacha miren cómo quedan pensé que tenía tres pezones pero es que tiene el ombligo botado qué gracioso es el de las peleas de amores perros aquí ya aparece sumo entre tanto ataque de gordos tú sí ya aléjate del bolillo la talla de tu cinturón se obtiene con pi por r al cuadrado dice tu mamá que le regresas las cortinas de la sala eres vulcanizador con razón estás inflado pa carretera es como si Winnie Pooh hubiera entrado una ayahuasca pirata ojalá tu rutina saliera en estéreo cien ya métanlo al internacional de baile lo que sí es que David tiene más chichis que Daniela ¿cuántos gordos pendejos se van a subir hoy? a media rutina me preocupó que ya no te pudieras levantar se corta el pelo bien culero para que nadie se fije en su ropa ha puesto mil varos a que David se ha jalado la verga con un catálogo de yafras que envidia a tu abuelita que no tuvo que escuchar la rutina de Dani que coraje ponerle la funda a la lavadora y que siempre se ve así estás tan gordo y ridículo que le gustaste a Ivón oigan no les hagas caso Ivón nos tienen envidia eres David malo pero no tan malo como tu nivel de triglicéridos no es por hacer chisme pero la tica ya se madreó Ivón dice la diabetes que si se arma que graciosa es la bola 8 dicen tus tobillos dicen tus tobillos que chingues a tu madre ya estuvo amiguito ya estuvo amiguito atentamente los arcos de tus pies un aplauso para David malo y para todos ustedes y por favor quiero que pase la estrella de esta pinche noche Ivón 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 dice Ivón 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 que pase Ivón todos este es un desmadre miren a Bolillito mira que bonito que bonito que bonito que bonito da gusto verlo caminar pásale Ivón muchacho inválido persigue perro inválido suban este video luego luego fue con Alexa ahí está bueno banda un agradecimiento especial esto es en serio no lo digo diario este es un doble agradecimiento porque ustedes la gran mayoría tuvo la paciencia y la dedicación y entendieron la disposición la disposición por cierto de que no se pudo dar la semana pasada una vez más les agradecemos de todo corazón el haber estado en esta segunda reagendada gracias pero si Bolillo pudo venir que no tiene piernas ustedes no tenían no tenían excusa ya dejen de gritar Ivón ya a lo mejor ya hasta se fue se acabó la memoria muchísimas gracias buenas noches eso es todo sean felices hasta luego gracias que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga gracias buenas noches buenas noches por la comedia estos son tiempos difíciles que alguien nos ampare que Dios